Vamos a hacer ahora arroz yamaní o arroz integral. El yamaní es un tipo de arroz integral, son los de grano corto. El tiempo de cocción que requiere el arroz yamaní, ya que tiene la cáscara, lo cual hace que tarde más en hidratarse y cocinarse, es de 40 a 45 minutos. Y lleva tres veces de agua. El arroz blanco estándar lleva el doble de agua, o sea, una taza de arroz, dos tazas de agua. Este arroz, el yamaní o el arroz integral, llevaría una taza de arroz y tres tazas de agua. Vamos a poner el agua que ya está calculada, le vamos a poner un poco de sal, agua natural, un poco de sal, si quieren pueden usar caldo. Yo le estoy mostrando una opción básica, después ustedes como les dije le pueden saltear con manteca o aceite, hacer un sofrito con el arroz, hacer previamente un sofrito con la cebolla, y agregarle todo eso después con el líquido y el arroz, cocinarlo en los tiempos que les voy a marcar ahora, lo cual va a generar un mayor sabor. Bien, vamos a colocar el arroz. En este caso, no hace falta lavarlo, porque la cáscara misma protege bastante el grano y no permite que salga tanto el almidón. Entonces, no vamos a tener un arroz tan sacochado si se pasa un poco de cocción o si no lo lavamos. El resto de las sugerencias, sí está bueno que la sigan, con respecto a no revolverlo, no hervirlo a fuego bajo, cocinarlo tapado para que no se evapore tanto el agua y después tener que reponer líquido. Vamos a, perdón un segundo, vamos a removerlo un poquito para que se mezcle bien. Y ahora lo vamos a tapar, lo vamos a traer a hervor, cuando rompe el árbol, como hacemos con el blanco, lo bajamos al fuego y lo ponemos en un árbol muy suave. Bueno, cálculenle 40 minutos, pero chequen, porque también depende el volumen de arroz que tienen y el volumen de agua. Si es muy poquito arroz como este, capaz que en 30 minutos ya está listo. Lo importante acá es que logre romperse la fibra, se hidrate bien y permita que el arroz se cocine. Han pasado 40 minutos desde que comencé a cocinar el arroz de Manning. Les recuerdo que puse fuego muy bajo, no tenía árbol. Y les quiero mostrar cómo ha quedado ahora, después de 40 minutos. Miren, no tiene nada de agua. Lo probé y está a punto, al dente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cocinar, vamos a dejar los 5 minutos reposar con el fuego apagado ya. En la olla, si pueden, tápenlo para impedir que salga el vapor, que se mantenga más el calor. Con ese vapor residual, esos 5 minutos de descanso, va a terminar de cocinarse el grano. Y ya tenemos el arroz de Manning. El arroz de Manning listo. Lo hemos dejado reposar 5 minutitos. Les quiero mostrar el grano, cómo está. Miren, miren, si no lo toques, miren qué separadito que está. No quedó nada de líquido. Y no tiene nada de almidón. No quedó nada pegado. Eso es porque lo cocinamos muy suave. Y después lo dejamos reposar 5 minutos. ¿A qué voy con todo esto? Que la cocción no es por hervor. No es el agua lo que termina de cocinar de manera correcta. Si no, es el vapor que se va generando. A medida que se va evaporando el líquido, ese vapor que se retiene porque tenemos la tapa puesta, es el que va generando que terminemos en un grano suave, en un grano tierno y bien suelto. Bueno, espero que lo puedan poner en práctica. Es muy bueno comer este arroz. Tiene propiedades digestivas por la fibra que contiene. Y conceda todas sus vitaminas y minerales porque no se descarta la casca. Nos vemos la próxima.